Ha llegado la hora de buscar nuestro primer pokémon legendario en leyendas pokémon arceus Quiero destacar que no es necesario finalizar el juego para poder conseguir este pokémon Hablo de Manafi Este se obtiene mediante una misión secundaria llamada la leyenda del océano Como pueden ver es una petición Como puedes conseguir esa misión Yo personalmente siempre cojo todas las misiones que veo Por ejemplo, abro el mapa Todas estas que están viendo acá Yo las voy a buscar Independientemente lo vaya a completar o no Actualmente me encuentro en la villa Yo esto lo conseguí jugando fuera de la PC Por lo que no pude grabar Bueno, miren este ejemplo Este icono estaba aquí, que había misiones disponibles Le di a examinar A ver si me lo permite Hay más de una Leí todas Y cuando leí la de Manafi El profesor pues comenzó a hablar una cinemática Así que dije Algo raro está pasando Porque cada vez que cojo una El profesor no me dice nada Por ejemplo Miren aquí como he terminado las peticiones Y él no ha dicho nada Cuando cogí aquella misión Pues sí habló conmigo Y me explicó que había un pokémon Muy peculiar En esa zona Entonces de esa manera Es como vas a poder conseguir La misión o petición La leyenda del océano La vamos a activar Para poder completarla Y conseguir el pokémon Lo primero que tenemos que hacer Es tener tres pokémones En nuestro equipo Estos son Buizul Mantai Y Overquill A Buizul lo podemos conseguir En bastantes lugares Estas son las ubicaciones Yo lo voy a buscar Aquí en la pradera Los demás pokémon Los vamos a buscar En Costa Cobalto Vamos a la base de la costa A Overquill Todavía no lo he conseguido Pero lo que voy a hacer Es que voy a evolucionar Esta versión Este pokémon Se puede conseguir En la bahía saliente Vamos hacia allá Miren también Como podemos conseguir Aquí un Mantai Aquí está El Quillfish Con esto Conseguiríamos En esta ubicación Los otros dos pokémones Luego regresamos A Pradera Occidiana Vamos a ir A la base de la lomba Para que este pokémon Evolucione Es un poco complicado Tenemos que usar El movimiento Mil púas tóxicas Con estilo fuerte Unas 20 veces Como nunca he utilizado Este pokémon Puedo guiarme De este contador Si se fijan Dices veces Que ha usado Movimientos con estilo fuerte Está en cero He venido A esta zona Por el nivel De los pokémon Para poder pelear Y utilizar El ataque Siempre A ver Lo usamos Aquí Recuerden Mil púas tóxicas Con estilo fuerte Unas 20 veces Vamos a comprobar Solamente Me faltan Dos Vamos a completar De inmediato Y esta Es la Número 20 Ahora Como pueden ver Se puede Evolucionar Ahora Nos tenemos Que dirigir Hacia Costa Cobalto Vamos a elegir La base De la costa Vamos a descansar Aquí Hasta donde Dice Hasta la tarde Esta es Una parte Muy importante Es obligatorio Que esté Hasta la tarde Recuerden Que deben estar Los pokémon En nuestro equipo Ahora Vamos a pasar Por aquí Has oído El eco De unas rocas Moviéndose A lo lejos Y lo que parecía Ser el grito De un pokémon Ahora Ahora debemos Ir A la cueva Costera Vamos a hacer El pequeño Clásico Grabar Antes de pelear Con el Legendario Por cierto A ver Mis pokéball Tengo 14 Vamos a ver Si son Suficientes Let's go Let's go Tengo a la lejos A la lejos A la lejos Vamos a ver ahora para completar la misión tenemos que ir donde el profesor para informarle que hemos atrapado a Manafie misión completada y tenemos nuestro primer legendario y y y y y y y y y